Es una mezcla entre Hare Krishna y... Amadísimos hermanos, hermanas y hermanes. Una cuestión estratégica, dada la naturaleza del recital que también ha presentado Joaco. Entonces queremos que sea una estructura en una sola pieza, que no se vea interrumpida. Pero para poder conjugarlo con la cata de vinos, pues hemos decidido un pequeño guiño escénico, que será el siguiente. Va a haber cuatro momentos para la cata, que serán indicados desde el escenario cuando hacemos el cáliz. En ese momento os dirigiréis a por los vinos, dejaremos ahí unos minutitos. Y seguiremos, la segunda alzada de cáliz será la segunda toma de vino, así hasta cuatro. ¿De acuerdo? Al término de la cuarta degustación, haremos un cierre del recital. Me río porque no sé si cuando llegue la cuarta a juzgar por vuestros rostros pecadores, estaréis ya tan del revés que... Pero bueno, en fin, esta es nuestra intención y alabado sea el Santísimo que nos ayude. Gracias. 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 Gracias.